El actual gobierno federal pretende realizar una nueva reforma de Infonavit modificando la actual. Con esto se pretende buscar el empoderamiento de los trabajadores para tener una mayor gama de posibilidades para la ampliación de nuevas líneas de crédito. Pero ¿de qué forma? Busca que puedas adquirir una casa o un terreno sin la necesidad de intermediarios y que puedas recibir asesoría, además de que se facilitarán los trámites de los créditos. ¿Podré comprar un terreno con la nueva reforma? Sí, es de lo más destacable, es la adquisición de un terreno, ya que anteriormente no se podía. ¿Puedo tener varios créditos? Antes solo se podía solicitar un crédito, ahora los créditos serán subsecuentes. ¿Qué otros beneficios hay? La eliminación de intermediarios, o sea que uno decide dónde y cómo vivir, así como la transparencia en el mercadeo de vivienda. ¿Qué es el refinanciamiento? También es un beneficio bastante llamativo, ya que podrás refinanciar tu crédito hipoticario en otras instituciones financieras. Esta nueva reforma traerá consigo mayores beneficios. Anteriormente los derechohabientes realmente no escogían su casa, ahora tú escogerás el lugar donde quieres vivir. Síguenos para mayor contenido y suscríbete a nuestro canal.